¿Qué es el número rojo de embarazos en adolescentes? Para nada prometedor y se viene haciendo más grande esta situación de problemas en familia, que desgraciadamente vamos a ir sumándole más problemas a esta sociedad, que muchas de las veces el no tener el recurso económico para sobrellevar el embarazo y el bebé que viene, el futuro es más negro como tal. Doctor, hablar de anticonceptivos, sí es cierto, el condón es el más conocido, existen muchos más, hablaba de lo que es el implante como tal, pero desgraciadamente no tenemos bien esa cultura de acercarnos a este tipo de anticonceptivos o de métodos para evitar ese tipo de embarazo. Y muchas de las veces creo que no es tanto el que sepamos si es anticonceptivo o no, sino lo más importante es la confianza que existe de madre a hijo o de padre a hijo, o esa relación en donde el niño que va creciendo tenga la certeza, la seguridad, que el tocar el tema sexual debe ser un tema tan común. Porque a final de cuentas el hecho de que exista el tema sexual por algo estamos nosotros aquí, por algo nuestra humanidad se sigue reproduciendo debido a este acto como tal, simplemente hay que hacer conciencia y generar una mejor cultura para que todo sea de alguna manera mejor. Y hablar dentro del tema del embarazo en adolescente, ¿qué le pasa a la niña? Porque no ha formado bien sus órganos como tal, sus sistemas y estamos formando a que en el caso de los senos que todavía no están, que no van creciendo, ahora los aceleramos en crecimiento y toda esta situación hormonal, ¿a qué conlleva a la niña en esta edad? Bueno, en sí, pues hablando de adolescencia, pues es una etapa como tal que concierne el cambio, el cambio de lo que es la niñez a lo que es la etapa adulta. Y en este periodo pues tiene que haber una serie de cambios físicos y psicológicos que te lleven a la madurez o a ser un adulto maduro capaz de hacer tu vida normal. Pero en la etapa de pubertad, que es antecede como tal a la adolescencia, hay ciertos cambios con los que ya tú puedes ser capaz de procrear, de tener familia, pero todavía no hay una madurez al 100%. Esta madurez se va a completar en el periodo de adolescencia y hasta llegar al periodo de ser un adulto. Estos cambios se dan más o menos de los 13, 12, 13 años, dependiendo si es niño o niño y llega hasta los 20. Entonces, cuando se da un embarazo en adolescente, pues obviamente todavía, como bien lo dices, no hay una madurez tanto física como emocional. Esto va a condiciar múltiples problemas. Una mujer que se embaraza adolescente, pues tiene el riesgo de tres veces más de complicarse o de morir durante el embarazo. Y dentro de estas, ¿cuáles son las complicaciones? En primer lugar, cuando una adolescente se embaraza, pues no está preparada para ello. La mayoría busca la realización de una interrupción del embarazo, pero no en condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando se da una interrupción, para empezar de manera ilegal y no en condiciones adecuadas, pues la mayoría se da en centros clandestinos y puede ocasionar una complicación mayor. La presencia de hemorragias, la presencia de complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico que muchas veces llevan a la muerte. Ahí se dan casos todavía muy importantes de esto y sí, condiciona la presencia de muerte materna. No hace mucho atendimos un caso igual. Desafortunadamente, pues sí, fallece. En adelante, otras complicaciones en segundo o tercer trimestre del embarazo, pues podemos ver una restricción del crecimiento del bebé. Por la presencia de inmadurez igual de los órganos reproductores, esto hace que haya una mala placentación, que haya una mala colocación del bebé y esto hace que el crecimiento no sea el óptimo. Si el crecimiento del bebé no es el óptimo, pues obviamente va a tener repercusión, tanto durante la etapa del embarazo como durante la etapa de la vida de la niñez y del adulto. Se ha visto que estos bebés, si no los tratamos, tienen problemas cardiológicos o depresión alta durante la etapa adulta. Entonces, aquí es muy importante primero determinar la edad gestacional y ir llevando un control adecuado en esta paciente adolescente para evitar o identificar de manera oportuna estas enfermedades. Otro aspecto, la amenaza de parto pretérmino o el parto prematuro, que se define como un parto antes de las 37 semanas y después de la semana 22, también es muy común en este tipo de pacientes. Ante la mínima sintomatología, como es la presencia de actividad uterina, la presencia de dolorcitos, tienen que acudir con su médico. En estas pacientes nosotros tenemos que dejar bien claro cuáles son los datos de alarma para que tengan que acudir, sobre todo al médico. ¿Por qué? Porque si se llega a dar un parto prematuro, vamos a tener un bebé que va a tener múltiples complicaciones si no se le atiende. Y depende de las semanas de gestación a las cuales llegue, vamos a tener muchos problemas. Entonces, es muy importante. Otra de las enfermedades muy comunes es la presencia de enfermedades hipertensivas. Hay múltiples enfermedades que suben la presión durante el embarazo. Y estas son muy comunes en las mujeres adolescentes. Por eso también nosotros cuando detectamos una paciente, tenemos que hacer como un test de detección para poder determinar quién tiene riesgo más elevado. Simplemente por ser adolescente, ya tiene un riesgo. Tenemos que hacer un ultrasonido donde veamos el flujo de unas arterias que nos favorece a nosotros la predicción como tal. Y también ir checando la sintomatología. Por eso comento que los datos de alarma en este caso son muy, muy importantes en la atención también. Este otro tipo de enfermedades pues se asocian a la mala atención. Son pacientes que muy probablemente por la situación socioeconómica, el estado socioeconómico también de la pareja, que la mayoría son de la misma edad, son menores de edad, son también adolescentes, pues no tienen esa conciencia de lo que lleva como tal un embarazo. La mayoría nos va a llegar sin un control penatal, sin ingestión de ácido fólico durante las primeras semanas. Entonces también cuando es así, tenemos que hacer incluso hasta un ultrasonido estructural para valorar la presencia de que no tengan ninguna alteración morfológica o algo, el feto. Entonces sí es algo bastante importante, sobre todo detectar. Sí, aquí la complicación es, volvemos en el mismo punto que es el importante, el cuerpo no está preparado para procrear al 100% o algo bien formado como tal. De la misma manera si hablamos que del otro lado el jovencito también está en ese mismo crecimiento, en ese mismo desarrollo, vamos a llevarlo así. O sea, no existen las condiciones adecuadas al 100% generadas, completadas, para poder procrear a un bebé como tal en la mejor forma. Desgraciadamente aquí la cultura debe ser tanto para la niña como para el niño, en ambas a la par como tal, pero la situación es que la que queda embarazada, pues es en este caso la chica, y es la que va a llevar todo este tipo de complicaciones, que si hablamos de, si nos vamos a las cifras por algo existen las estadísticas, no nos podemos hacer a un lado porque esto está ocurriendo. Hoy las redes sociales, hoy la misma televisión, hoy la falta de atención como tal, nos lleva a que niñas de 14, 15 años, y esto desgraciadamente lo escuché de un familiar hace tiempo, tenía 15 años y dijo que ella ya estaba quedada porque no había tenido relaciones sexuales todavía. Desgraciadamente a veces como papás no ponemos esta atención en nuestros hijos, nos los crían allá afuera y el problema simplemente se viene a presentar cuando ya viene papá, mamá, estoy embarazada. Y tampoco tenemos la cultura de cómo afrontar esa parte y le echamos la culpa a ellos, cuando la responsabilidad la tenemos nosotros que somos los que debemos estar al pendiente de nuestros hijos, y desgraciadamente los resultados, como siempre lo digo aquí en el programa Médico de Cabecera, tenemos que generar una cultura de prevención. Ustedes como especialistas, así se los digo a todos los que vienen, si hiciéramos prevención ustedes tendrían menos trabajo, porque no tendrían tantas complicaciones, ni sería necesario estudiar una especialidad con subespecialidad y más, por las mismas complicaciones y las necesidades que se están teniendo debido a nuestros descuidos. Creo que ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros, mostrarles lo que tú en tu caso, tu área manejas, este tema tan importante, pero siempre mantenerlos en la prevención. A las niñas cuando empiezan a menstruar su menarca, que acudan a una consulta. La cultura no la tenemos, vamos a generarla. Invitarlos a que te visiten en tu consultorio, no sé, me voy a atrever a decirte unas tres valoraciones a niñas que estén iniciando, con mucho gusto se las puedes brindar. Bueno, a ti te toca esta parte de decírselo a nuestro público. Exactamente, yo creo que la prevención es como tal un pilar, o el pilar más importante en la salud. La prevención tiene que ser en todas, ¿no? ¿Cuándo inicia su pubertad? ¿Cuándo inicia la menstruación? ¿La está iniciando de manera normal? ¿No la está iniciando de manera normal? Tiene una educación sexual bien clara, porque muchas veces lo que hace es que confunden, confunden muchas cosas. En estudios realizados han observado que la primera relación sexual a nivel nacional viene siendo los 15, 16 años, cuando todavía ni siquiera terminan como tal la etapa de la adolescencia. Y mucho tiene que ver, pues, la falta de información. Entonces, sí, la prevención es un pilar muy importante y tienen que acudir con su médico cuando inician su vida sexual. Un chequeo general no pasa absolutamente nada, hay que ver confianza, la confianza que tienen que tener con sus papás y los papás con los hijos. Entonces, todo eso tiene que ser complementario, tienen que acudir a su médico, prevenir antes de tenerlo, es lo ideal. Tener la prevención primaria, que debe ser la mejor, tiene que ser correcta, evitar el embarazo en adolescentes. Y una vez teniéndolo, pues, ni modo, tienen que acudir también al médico, ¿no? Ya teniendo el embarazo, pues, igual, toda paciente adolescente tiene que ser valorada por un ginecólogo por las complicaciones que ya mencionamos hace un momento para que sean detectadas adecuadamente. ¿Dónde te podemos encontrar, doctor? Sí, claro, este... Pueden encontrar en Grupo Médico Torres, se llama La Clínica, es en Azucenas 912, en la Colonia Unión Hipogreso, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y tengo otro consultorio en lo que es Asunción, Luchixlán, en Félix Díaz, número 49, Barrio La Peña. Ahí pueden encontrar. Este es 951-129-8878 y 951-198-5905. Pues, doctor, creo que la invitación a nuestro público, si de alguna manera requieren un tipo de atención en complicaciones con jovencitas, porque si hablamos de que la economía como tal en esta etapa del embarazo está muy mala, pues, creo que un apoyo podemos brindárselo de este lado, darle una orientación, una valoración, y hacer que de las complicaciones que ya tienen, pues, para el término del embarazo, pues, sean las menores, ¿no? Y evitar como tal esta etapa triste, que es que en tu caso ver a una jovencita de esa edad, que llegue a fallecer producto de estos descuidos, pues, creo que hay que evitarlo. Vamos poco a poco tratando de cambiar esa conciencia, de generar una mejor cultura, y al final de cuentas, el beneficiado vamos a hacer todos, ¿no? Porque tampoco estoy exento de yo tengo una hija, no estoy exento que a mi hija le pase, ¿no? Producto del mismo descuido, que nos enfocamos a otra cosa, o simplemente le suceda, y no sabamos cómo atenderlo, ¿no? Claro que sí. El compromiso, como todo, o bueno, el compromiso médico en el caso, es, este, cero muertes maternas. Y no cero muertes maternas solamente. Cero muertes también, chicas, adolescentes, en nuestra población en general. Entonces, pues, estamos a la orden, y en lo que podamos ayudarles, pues, muy a la orden. Pues, doctor, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. El tiempo en televisión es muy corto, estamos llegando a término del programa. Vendrás a otro, con otro tema tan importante, porque hay mucho por el cual hablar, para evitar todo este tipo de situaciones. Pues, amigos, muchas gracias por seguirnos en una emisión más de este, su programa Médico de Cabecera. Ya saben, siempre buscando lo mejor de lo mejor para ustedes, darle esa prevención. Y acérquense. Todos los médicos que han estado aquí en el foro pueden brindarle una orientación referente a algún problema que ustedes tengan. Recordando siempre que sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!